Esto es Rob de Big Boss contra el Pikachu de Lalo en Final Destination. Así es. Y pues bueno, vemos que empezamos, empieza un poco agresivo Big Boss con el loper y tirando el diario luego, luego. Vemos que empieza la presión, pero Lalo tiene la ventaja en porcentaje, pero Big Boss luego, luego se la arrebata. Vamos a ver un buen backer fuera del escudo. Bueno, fuera de ese parry, vemos que en este matchup tiene que cuidar muy bien cómo regresa al estadio Pikachu, porque ese downer de Rob es bastante fuerte y tiene un hitbox activo demasiado tiempo, entonces tiene que cuidarse de esa opción en el ledge. Y el Diablock no se lo llevó, le cuesta un poco más de trabajo matar a Pika, pero pues mientras mantenga el neutral y el control de la match, pues a la larga eventualmente va a conseguir esa opción. Perdóname que te haya dejado un momento, estaba un poco ocupado, pero no, para nada me perdí este match. Bastante pareja, ¿eh? Sí, sí, pero vimos que el buen take chase de Big Boss se llevó el primer stock. Y creo que ese es el problema, si llega a tener Pika un problema en este matchup yo creo que es matar, ya que pues sí es combo food todo el match, pero conseguir la kill sí es complicado. Vemos que Big Boss pues ya lo está con la ventaja muy, muy sólida. Aquí quizá apresurándose un poco Lalo con el Thunderbolt de Pikachu, no había necesidad de usarlo, Big Boss estaba espaciando bastante bien, buscando el two frame punish con ese downer y leyéndole totalmente el regreso con ese quick attack a Lalo, pero el Jairo extendiendo la hitbox del forward smash. Sí, pero vemos que Big Boss tiene pues muy, muy, muy sólida la ventaja, ya se lo va a llevar con el side beat, sí. Esa licuadora. Sí, aparte lo mató para arriba, o sea ni siquiera fue para el lado, fue para arriba, ya tenía demasiado porcentaje, pero vienen los loops, no, prefieren el daño. Y aquí es donde el lado debe explotar al máximo el macho, porque pues cualquiera que tenga ese tamaño es ideal para aéreos de Pikachu, uno tras otro en bajos y medios porcentaje. Uy, qué buen spike, o sea creo que es la, fue la opción más viable y sigue. Como dices, creo que cuando practicas tus combos en training mode siempre como robes uno de los monos que eliges, entonces ahí es cuando Big Boss tiene que tener un poco más de cuidado. Sí, sobre todo aquí, bueno, Rob sabemos que es uno de los personajes un poco extraños de gimpear offstage, pero estamos hablando de que Pikachu es los mejores haciendo edgeguard. Sí, creo que es el mejor edgeguard del juego, sí. Me atrevería a decir que él, sí, él, él, Game & Watch le seguiría, y en cuanto a edgeguard hables yo digo que es más Pikachu. No, definitivamente Pikachu tan, uno de los mejores edgeguardiando y también difícil de ser edgeguardiador. Y bueno, una de las fortalezas que aprovecha Big Boss de Rob es que puede mixear sus regresos, pero Pikachu también tiene esas opciones de presionarlo. Sí, o sea, se siente cómodo estando fuera del estadio, entonces puede esperar cuál sea la opción de... Uy, qué bueno, iba a ser el dragón al trono, pero qué excelente DI de Big Boss. Aguantó bien, ni siquiera hizo el tech, aguantó bien, supo que no era necesario. Y bueno, la verdad, bastante bien la presión, aquí buscando el raid y bueno... Y se lo llevó con el dash attack. Con ese dash attack se lleva a Lalo este juego. ¿Cómo los viste? Pues muy bien, la verdad Lalo se supo adaptar bien, supo no desesperarse cuando necesitaba esa kill. Y pues se la llevó bastante sólido. No, y ese, el downer, creo que lo mató como en 40, 50. Justo cuando más lo necesitaba llegó. Y aún así, a pesar de haberse llevado un stock en 50 de Big Boss, nos vimos en una situación donde estaban parejísimos al final, entonces... ¿Kalos era el pick? No. Por lo visto, están ya seleccionando, Big Boss quiere irse a Kalos. Creo que no se siente tan cómodo con tan poco espacio. Creo que también, sobre todo, el tipo de plataforma. Sobre todo cuando Pikachu te agarra con el backer. Ya Kalos es una plataforma más plana, es una pared completa. No está tan difícil ahí lograr el tech case. Y pues yo creo que sobre todo va a buscar desesperarlo, aprovechando el espacio de este stage. Pero vemos que Lalo no se deja desesperado. Empieza con la primera entrada, pero vamos a ver hasta cuándo la extiende, o si Big Boss empieza a retomar el control del juego. Aquí buenas conversiones por parte de Lalo. Bueno, Rob sí es un poco piñata a esos porcentajes. Aquí tratando de buscar el edgeguard. Buscando otra vez el downer. Pero el downer, el downer, qué bueno. Aprovechando las herramientas de Pikachu, vio que el downer no pegaba, pero también se dio cuenta que estaba en un rango perfecto. Y de nuevo lo hace, pero muy bajo porcentaje. Tenía muy bajo porcentaje Big Boss como para que se lo hubiera llevado. Se jugó todo ahí, ¿eh? Sí, aparte creo que esta vez le ayudó a Big Boss el counterbeat, ya que las blasonas hacia abajo están un poco más grandes que en otros estadios, entonces le ayudó a sobrevivir. Si hubiera sido Joshis o algo así, sí, definitivamente Big Boss se iba. Sí, también muy cierto. Bueno, creo que Lalo se ve un poco más confiado a lo que Big Boss. Siento que Big Boss está corriendo mucho a Pikachu, porque, bueno, no lo está dejando respirar, ¿eh? Ajá, y aparte, a pesar de ese SD, pues vemos que no le afecta para nada. Está muy seguro de su play y pues le está sacando dividendos. Y, bueno, aquí tomándose un poco la distancia Big Boss, aquí lanzando el Jairo, pero Pikachu está muy chiquito. Ese nerd a Opsmash termina y culmina la stock de Big Boss. Sí, Lalo está jugando bastante sólido. Sí, o sea, él sabe también, él sabe que este macho no lo tiene tan mal, ya vio que Big Boss quizá perdió un poco de confianza, porque ya no estamos viendo un Big Boss tan agresivo. Más que nada se está cuidando de lo que puede hacer Pikachu. Busca más como el punish en cuanto pueda, pero la verdad es que Pikachu no es un personaje que te deje muchas aberturas para castigar. No sé si también tenga que ver conocimiento de machos o algo así, porque la verdad Lalo se ve muy, muy, muy sólido. Sí, y bueno, aquí usando el Jairo y, uy, si ese up, si ese backer pegaba, pero ya con ese uper se nos va y otra vez estamos en una situación más pareja. Sí, estamos, sí, bien, o sea, creo que una conversión, dos conversiones de Robby, ya el porcentaje ya está totalmente parejo. Así es, y bueno, Big Boss aquí tratando de cazar. Creo que lo que busca más ya es cazar a Lalo, y aquí forzándolo a hacer algo para cazarlo. Ya veo que el juego, como que, pues, play by play de Rob contra Pikachu no es lo ideal, porque Rob pierde muchas de las conversiones. Creo que es más que nada es como esperarlo y veitearlo para castigarlo. Sí, vamos a ver si lo... Creo que... Se esperó, ¿eh? Se esperó, pero le sirvió. Sí, mira, otra vez, o sea, creo que Big Boss para la próxima vez que haga el outro va a tener que tomar eso en cuenta. Sí, aquí, vaya, muy agresivo, Lalo buscando doble. Sí, Lalo es un jugador muy, muy agro, pero se puede ir de ese, sí. Sí, le leyó ese salto a Special Big, pues, el rayito de Pikachu y lo castigó con el uper, y pues, bueno, el uper de Rob si está algo tosco. Aunque, y eso que Kalos es un estadio bastante grande y vemos el poder que aún así tiene ese movimiento. Recusemos que probablemente la única debilidad de Pikachu, y al mismo tiempo no lo es, es que es ligero. Es un pro y en contra, porque lo hace menos conviable, pero si te llegan a conectar golpes, pues mueres un poco early. Y miren, Lalo, sonriéndole a la cámara, muy coqueto, un muchacho seguro de sí mismo, así como de, vamos, en esta se hace. Es más, esta te la juego en la misma. En el mismo, a mí también me gusta este counter, Vicky, pues aquí nos vamos. Pues bueno, aquí ya Big Boss, aprovechando que lo está escudando y se le acerca, castigando con ese down tilt, que la verdad mete mucha presión, y te obliga, y te deja casi en situaciones muy complicadas si estás en escudo para salirte de él. Sí, es un movimiento bastante bueno, y creo que cuando no tienes el acceso al gyro, si lo avientes para arriba, ese down tilt también es una muy buena opción en la tierra. Sí, y es totalmente cierto, pero aquí Big Boss recibiendo ese forward smash de Pikachu, afortunadamente lo recibió del lado contrario, de donde salió a ser ablazo, y ese quick attack, aprovechando que Big Boss estaba haciendo up tilt ahí, pues básicamente, pues al aire, porque el aldo estaba del lado derecho. Vamos a ver, sí, se lo va a llevar, ¿no? Otra vez el tech chase, sí, esa es como muy característica de Big Boss, el tech chase, y luego, luego el smash bajó con el smash y dijo, pues vámonos. Ese B, iba hacia la derecha, se regresó, y ups man. Sí, y vamos a ver los combos, no, creo que Big Boss está haciendo muy buen DI hacia afuera. Y pues bueno, aquí está el backer, una situación de nuevo muy pareja, Big Boss tomando su distancia, buscando el láser, a Nerf, tratando de encontrar una apertura, aquí presionando Lalo. Uy, otra vez, creo que está usando demasiado el tóner y ya no le está entrando. Ya no le está funcionando, funcionó al principio, pero como que ya ahorita Big Boss ya está más que nada esperando a las acciones de Lalo, y Lalo está cayendo en como esa desesperación, no desesperación, pero está cediendo a su juego, a lo que busca Big Boss. Sí, eso le está costando la lead. Pues bueno, aquí buscaba el up tilt a upper, alcanza a esquivar, viene el burri, viene up smash. Sí, ahora sí, creo que supo que tal vez iba a esperar. Se lo llevó bien con el up smash. Y aquí será 2 frame, no es 2 frame, regresa con el quick attack, leyéndole el spot dodge a Big Boss, regresando. Y pues buenos intentos, porque no lo dejan ni siquiera en una situación peligrosa, aquí buscando el tech chase, pero Big Boss le hace counter ese tech chase con más down tilt, y aquí presionando con el down tilt, forward tilt. Sí, o sea, es una muy buena opción en la tierra, y vamos a ver si, no, nada más este es para... Este es daño, todavía no se muere, es calos, es calos. Pero creo que uno más y ya nos vamos, y ahí Lalo va a tener cuidado de caer en el escudo de Big Boss, porque igual un up smash a up shield se lo puede llevar. Sí, y aquí buscando el check, el trick chase y lo leyó, lo leyó, le leyó ese rol hacia adentro. Big Boss ya más confiado, ya pudimos ver un Big Boss. De hecho, no ha cambiado mucho su plan de juego, porque le ha estado funcionando, o sea, el esperar a lo que hace Lalo. Sí, simplemente cuidarse como upstage de lo que haga Lalo. Quizá mucho thunder. Y hasta bastante sólido, sí. Parte de Lalo. Creo que en este match se desesperó un poco, porque soltó bastantes thunders al aire. O Big Boss quizás los esperaba. Empezó muy sólido, iba poco a poco generando daño, pero al momento en el que le costó trabajo llevarse la segunda stock de Big Boss, como que empezó a sobreextenderse y a esperarse un poco por la kill. Así es, y pues bueno, veamos si Lalo logra ver qué es lo que está pasando. Esta vez fueron por dos stocks. Veamos si puede adaptarse y lograr cambiar un poco su estrategia. Y claramente ya no le gustó Kalos. Sí, ya dijo mejor Battlefield, aunque pues aquí ya se va a morir un poquito antes, entonces. Un poco antes, pero las plataformas pueden ser extensiones bastante útiles para Lalo. Sí. Y bueno, aquí otra vez situación neutral en el stage, con un 78.2 por parte de Lalo. Big Boss en situación de Edgeguard, regresa con el backer rápidamente para tener stage control. Busca el grave, el burri y el upteal no lo logra conectar. No, de hecho de todos. Uy, creí que iba a terminar eso con un down smash, pero no. Creo que prefirió el stage control. Sí, pues creo que con justa razón, porque en el stage 4.2 estamos viendo un Big Boss que lo está ganando totalmente. Sí, este, vamos a ver si Lalo otra vez, el Edgeguard es como su arma principal para llevarse este juego de Big Boss. Es el arma que debe explotar en este macho. Sí, y otra vez el Thunder hacia arriba, pero aún así tiene... Se le acabó el combustible. Y aparte creo que el mis input del Sideby le costó un poco de momentum en el aire. Así es, y pues bueno, aquí situación de Edgeguard y lo logra bajar con el Thunder. Creo que definitivamente este stage se le siente más cómoda a Lalo. Pero las plataformas creo que molestan, pueden molestar bastante a Rob. Y usar esas plataformas para estarlo guimpeando es una buena estrategia por parte de Lalo. Vamos a ver. Y pues Lalo ya no tiene que comprometerse tanto, entonces está consiguiendo una ventaja bastante sólida y se lo va a llevar con el no. No se lo digo con el down smash, pero Lalo lo está buscando hasta lo más profundo. Y aquí quería el hard read, quería que se diera ante el normal get up o el roll get up. Pero bueno, aprovechando la hitbox que también tiene hacia abajo el up smash de Rob. Y bueno, Lalo no lo pensó dos veces, lo fue a buscar offstage con SFR y lo manda a la blaza a la izquierda. Y aquí tiene un stock de ventaja y vamos a ver si Big Boss se puede recuperar o... Y aquí yendo por el intento de Jairo Nair a Sideby, pero situación de Edgeguard, logra resistir bastante bien Big Boss. Sí, pues poco a poco está tratando de recuperar esta match, pero Lalo la verdad está mostrando un control muy bueno. El counter pick le está ayudando demasiado y pues ya se ve complicado que Big Boss se lleve este cuarto juego. Sí, complicado más no imposible porque, bueno, sí es por un stock, pero si lograra quitarle de alguna manera la vida a Lalo, a pesar de ese 106%, aún podría. Pero tendría que no recibir daño para nada, lo cual está un poco difícil porque, como podemos ver, el tamaño de este stage y las plataformas le están siendo un poco latosas a Big Boss. Y Lalo, sin miedo de usar el Thunder, castigando ahí a Big Boss arriba de la plataforma. Sí, vamos a ver al buen Big Boss y pues intentar llevarse esta segunda stock, ¿no? Otra vez Lalo, muy buenos delays en su match para mixearle el timing a Big Boss. Se lo va a llevar del Edgeguard, ¿no? Otra vez otro buen Thunder. Y aquí, aquí buscaba, aquí buscaba yo creo que el spot dodge después de SNR, pero Big Boss no se lo concedió, dijo, no, aquí, no, ahora, será, luego, no lo sabemos, pero situación de Edgeguard para, uy, casi el Snipear. Muy buena reacción por parte de Lalo para poder agarrar ese Jairo porque si se lo llevaba, si lo pegase se lo llevaba. Ya, ya esto es kill para Pikachu, situación de una vida, aunque Big Boss con un porcentaje muy considerable. Sí, un combo de Nersa a SideBee fuera del estadio con este Rage, pero no, el Lash Attack lo va, no. Qué buen día hay, qué buen día hay, sí. Nos mintió otra vez el Critical Hit. Situación de Edgeguard, cuidado. Y ya se va, sí. Bueno, aprovechando el rango de sus downs. Juego 5, amigos. Yo digo, no creo que Big Boss quiera volver a jugar en Battlefield, yo digo que nos vamos a ir a un Kalos o a un Final Destination, pero vinitente, plataformas, no creo que sea lo que quiera Big Boss. Yo digo que otra vez se va a ir a lo que es Kalos. No, ese es Final, sí, esa es la Big Boss Special. Siempre, siempre que vos counterpiquea se va a ese stage y con esa canción. ¿Con esa canción? Eso no lo sabía, es un dato curioso, ¿eh? Siempre que es Last Game Big Boss. Casi, casi. Es la inspiración. O sea, lo hypea demasiado. Es la inspiración, veamos si el stage, el color, la música, logran hacer aquí una magia para nuestro jugador. Un buen Big Boss. Así es. O si Lalo le gana con todo y su canción favorita, lo cual sería desafortunado para el pobre Big Boss. Pero, bueno, al menos voy a estar disfrutando un poco la música. Y este juego 5, aunque parece, podría ser un Zero to Death, no lo sabemos, no lo creo, pero sí está ahorita en graves apretos Big Boss. Aunque se vienen un poco los follow-ups y le alcanzó a pegar el último hit de la licuadora. Sí, Big Boss poco a poco le costó trabajo al principio, pero ya se está adaptando a la agresión de Lalo. Uy, qué bueno. Big Boss con buen DI y además, creo que tal vez no era necesario el Air Dodge, pero de todos modos ese DI bastante bien, porque quizás sí le hubiera alcanzado a pegar ese Thunder de Pikachu. Y aquí con el Jairo a Upper y ya tiene Lalo el Jairo y ese Forward Smash lo manda al otro lado del stage. Sí, fue un buen bait con él. Como que quiere hacer el dragón para ponerle una situación complicada y no sé cuánto gas le queda a Big Boss. Sí, creo que quiero obligarlo a tequear ahí en el aire porque no va a rebotar si sigue haciendo eso. Creo que lo quiero obligar, pero Big Boss, muy consciente de lo que intenta Lalo, no se lo concede. No bufaría nada que no tenga que hacer. Dos down tilts, pero Lalo aguanta con el escudo, aguanta la presión de los down tilts de Rob. Aquí situación de Edge Guard, Big Boss, todavía puede regresar el combustible de este robotcito. Es bastante, pero ese Fer de Pikachu lo va a mandar a la blason derecha. Una cosa que hace muy bien Lalo es cuando sabe que Big Boss va a tirar un proyectil, entra con el Quick Attack y que el Hitbox le pega. Entonces ahí es cuando tiene sus aperturas de combos. Estamos explotando al máximo la situación de Edge Guard. Sí, este matchup definitivamente está difícil y complicado para Big Boss. Pikachu, todos los que sean de gran tamaño sufren mucho con este ratoncito, este Pokémon ratita. Y bueno, podemos ver que sí le está costando ya un poco entrar a Big Boss. Creo que está tomándose un poco más la distancia y no está buscando tanto, pero Lalo también aprovecha y dice, si tú metes toda la distancia, pues yo te voy a estar lanzando muchos rayitos, ¿no? Sí, cualquiera de los dos, el que sepa mejor aprovechar sus oportunidades es el que se va a llevar este set. Y aquí, la verdad, sí, estoy totalmente de acuerdo. Fuego 5 y está muy even. Y eso que empezó, la verdad, Lalo bastante bien, pero Big Boss no se desesperó y poco a poco fue buscando su comeback. Sí, ya en este tipo de rondas ya vemos una mentalidad, o sea, no solo la habilidad, sino la mentalidad de estos jugadores ya está a otro nivel, ¿no? Pueden ir perdiendo, pero ellos van a seguir dando su todo y no importa que pierdan, pueden sacar el comeback. Aquí, castigando ese up smash con ese forward smash, casi se iba. Situación de Edgecar, pero Big Boss sigue sobreviviendo y falló el tech. Sí, logra regresar. Situación complicada, pero es un buen grupo para quitarse la presión que está teniendo Lalo en la orilla. Sí, la verdad, aguantarle la presión siendo Pikachu. Necesitas habilidad para que Pikachu no te gamepie. Sí, Lalo siendo un jugador muy, muy, muy agresivo. Y bueno, aquí se nos va con SFR, Big Boss y en un pequeño aprieto perdiendo por un stock. Tiene que hacer algo rápido si quiere también quitarse la presión de encima porque es el último juego. El gyro snipeado, pero no es suficiente. Aquí buscando el reed, el air dodge obligó y con el láser. Y con el láser, buen mixo porque creo que no lo vio venir definitivamente. Sí, sí, se vio su reacción un poco desconcertado de que le había pegado ese láser. Sí, como que no creía que le pegara aquí, Big Boss bien anticipado ese bond de Pikachu. Situación de Edgecar, uy, no tiene salto, le queda el puro combustible para regresar. Uy, se lo vaya a que buen día y el tech hacia adentro. Y, ok, el tech afortunadamente cayó dentro del stage y no afuera porque eso hubiera sido el juego, el set. Y aquí presionando con los down tilt, up, up throw, buscando que se recuperara rápido ese después del true frame punish. Y de nuevo tenemos una situación un poco neutral por parte de ambos jugadores. Trató de leerle el tech roll hacia atrás con ese down tilt, pero pues Lalo tequeó en el lugar y pues vamos a ver si se lo va a llevar. No, nada más es para generarle daño. Aguantó bien Lalo. Sí, Lalo está aguantando y haciendo muy bien esas opciones, aunque está en una posición de desventaja que a nadie le gusta estar, él se ve pues bastante cómodo con eso. Uy, se le dio con un... Uy, no, quiso castigar ese up smash con un forward smash y quizá debió ir por algo más seguro. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, Big Boss aquí aprovechando su ventaja y llevándose este juego de una manera... Sí, esta vez creo que la agresión de Lalo fue un poco... un poco demasiada. Sí, quizá no se debió saber cómo es el forward smash, pero bueno, ya tenemos a Blade anteriormente. Claudi aquí esperando... Ah, va a ser Blade contra Neri. Va a ser una match bastante interesante. Sí, un mono que no vemos mucho como Isabel, llevarla a este nivel tan grande, pues es una sorpresa bastante grata. Sí, 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 sí